Una cucharada de este aceite de oliva cada mañana ayuda a Rosa a combatir su problema de pigmentación en la piel. Lo que sí es muy importante es que este aceite siempre se toma en crudo, no se puede freír. Para que mantenga intacta su formulación, ya que una investigación llevada a cabo por la Universidad de Jaén ha demostrado sus propiedades beneficiosas para la salud. Tanto es así que solo se venden farmacias y tiendas especializadas. Lo que se ha pretendido imitar es la leche materna, porque hemos visto que un niño cuando está en la estancia materna no tiene problemas de piel, no suele tener problemas de casi nada. Esto es gracias a los ácidos grasos y polifenoles, que en este aceite se consiguen mediante la mezcla de tres variedades de aceituna, sobre todo la picual, que proviene de este olivar de producción ecológica. El picual es el aceite que tiene más porcentaje de ácido oleico. Nosotros estamos aquí entre el 81 y el 83% de ácido oleico. Prácticamente es todo oleico. Segundo, tiene un porcentaje muy alto de polifenoles. Polifenoles son sustancias que produce el árbol para defenderse del estrés hídrico, del exceso de radiación solar. Y en su justa proporción ayudan a subir los niveles de colesterol bueno, reducen la inflamación propia de enfermedades como la arteriosclerosis y combaten los síntomas de la psoriasis y dermatitis atópica mediante su ingesta o con cremas específicas. El envasado se hace según demanda para... Que el aceite mantenga todas sus propiedades nutricionales, para que no se inicie el proceso de oxidación. Un modo sencillo y delicioso de cuidar de nuestra salud. Gracias por ver el video.